Por decir que este día el pueblo de Chihuahua se ha alzado con una victoria histórica que representa una esperanza para todo México. Hemos ganado la elección a gobernador del Estado y las encuestas de salida con las que contamos confirman nuestra ventaja con algunas consideraciones que hay que hacer en torno pues del último corte que tienen estas encuestas y sobre todo de saber incluso que en algunas casillas aún continúa la votación como en la Ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Este es el momento para felicitar al pueblo de Chihuahua por haber salido con decisión, con valor, con alegría, con respeto a participar en la elección. Estamos a punto incluso de romper un récord histórico en términos de participación electoral y es muy probable que la participación electoral en su conjunto esté por arriba del 50% de la participación electoral. Tal y como incluso Milenio Televisión lo ha dado a conocer. Tenemos varias encuestas de salida. La de parametría que ha citado el propio Milenio o con el que a las 6 en punto de la tarde Milenio ha dado a conocer nuestra ventaja en la elección de Chihuahua. Debo decir que esta encuesta de salida nos coloca 3 puntos arriba de la elección. 40% Javier Corral, Alianza Ciudadana por Chihuahua PAN 37% Serrano PRI, 9% el candidato independiente Chacho Barraza 7% otros y 5% de no respuesta. Hay otra encuesta de salida numeral y a estudios de opinión que nos coloca 42% arriba de la elección 38% PRI, 12% independiente, 9% otros y 3% no contestó. No respondió la encuesta de salida. Y por supuesto que hay otras que están circulando en redes. Nosotros queremos citar estos dos estudios de opinión. Y queremos decirles, pues por supuesto que este es un momento clave y estratégico para la vida de Chihuahua.